El IBEX 35 vuelve a los números rojos tras dos jornadas en positivo en una sesión marcada por la volatilidad. Tras una apertura negativa lastrada por el recorte de previsiones de crecimiento económico del Banco Mundial, tanto el IBEX como el resto de Europa han girado al terreno positivo gracias a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que declara legales las compras de deuda soberana del Banco Central Europeo. Sin embargo, este impulso no se ha mantenido y tanto el IBEX como el resto de Europa han vuelto a caer. Pese a esta caída, el IBEX 35 se mantiene fuera de peligro desde el punto de vista técnico. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsa Manía, recuerda que el selectivo no ha sido capaz de superar la resistencia que presenta en los 10.143 puntos y tampoco ha perforado el soporte en los 9.610 puntos. En cuanto al resto de Europa, se encuentra la misma situación técnica que la sesión anterior, sin que ninguno de los índices haya sido capaz de superar su resistencia.